buenas tardes vamos a iniciar con el live de hoy donde vamos a preparar una masa hojaldrada estilo danés de las que hacemos acá en costa rica en un otro vídeo les voy a compartir una masa de danés tipo francesa pero en este caso vamos a hacer la que se hace comúnmente en costa rica y que encontramos en las panaderías habitualmente vamos a normalmente tenemos dos tipos tenemos lo que es la danesa dulce que llaman y la danesa salada en este caso desarrollamos una formulación que funcione para las dos la técnica es la misma para ambas y vamos a hacer una masa neutro donde nos va a servir tanto para productos al lado como para productos tenemos 30 personas conectadas vamos a esperar un poquito que conecten un poco más de personas para empezar con la preparación el día de hoy vamos a trabajar con arisol winter es una harina multipropósito es una harina que nos sirve para casi todo en la panadería es una harina de una proteína media y en el salvador vamos a usar espiga hojaldre vamos a esperar un poquito más que sigan conectándose personas entre más personas lo compartan a más personas vamos a beneficiar con esas clases así que si está bien para ustedes compartirlo sería muy bueno para todos para que así mucha gente pueda tener acceso a este tipo de cosas recordemos que este no sabemos con esta receta alguien puede sacar a su familia adelante para guatemala preguntan qué harina bueno una harina media de molinos modernos una harina media de media proteína ya se siguen conectando personas siguen conectando personas siguen conectando gente muchas gracias ya saben compártanlo en todas las redes sociales que puedan todos los grupos del gremio que puedan para que así mucha gente pueda llegar a ver esto harina para guatemala harina media de molinos modernos saludos para ti nitania de salvador sirve arizol arizol hojaldre si puede servir pero vas a tener un poquito de menos volumen saludos para guatemala con un olino blanquita si se puede también si se puede muy bien tenemos 80 personas creo que vamos a ir iniciando con un olino blanquita si estamos escuchando bien escuchan bien hola hola a todos ya dicen por aquí dicen bueno por aquí estamos viendo ya empezamos por aquí para que los compartan a todos los grupos todas las personas que quieran aprender hoy vamos a hacer una pasta hojaldrada con levadura o una pasta estilo danés correcto y vamos a hacer esto hoy estamos utilizando lo que es la harina media la arizol huinta también vamos a utilizar lo que es la espiga hojaldre del salvador gracias gracias a todos los que nos ponen estos mensajes muy bien puedes aplicar un poquito los ingredientes vamos a usar tres kilos de harina en este caso no vamos a usar un prefermento no es tan necesario usar un prefermento acá en esta preparación si gustan lo pueden hacer sin problema vamos a usar un 15% de azúcar un 2% de sal un 10% de huevo un 10% de margarina y un 1.5 de levadura esto porque lo vamos a hacer muy rápido si lo van a hacer con tiempo le ponen la mitad de la levadura nada más ok entonces esto lo podría hacer a mano pero para afilizar un poco el proceso Henry nos va a ayudar y lo vamos a hacer en la amasadora acá no necesitamos desarrollo de gluten con un amasado de unos 5 minutos manualmente está bien o un desarrollo de gluten al 50% más o menos entonces acá no hay mayor secreto todos los ingredientes juntos y ahorita cuando el producto está fermentando vamos a ver la formulación al igual que ayer ok si quieres nos acercamos un poquito a la amasadora pero dejen lista aquí estamos sacando primero todos los ingredientes secos verdad? todos juntos no pasa nada vamos a ingresar todos juntos entonces se preguntan para acá que si solo con estas harinas se puede o se puede variar me imagino que ahora con harinas de molinos modernos vamos a trabajar para todos los que se vienen conectando ok como es una masa neutro no le voy a poner vainilla y ningún saborizante que parezca que sea dulce el sabor se lo voy a dar con el relleno y con el acabado ahora les respondo una pregunta que se me fue ayer responderles que fue el porque puse la grasa al final del amasado en un pan dulce ahora les explico un poquito por qué esto también se puede hacer a mano se puede hacer con la batidora sin problemas entonces por acá que si puede repetir la receta la receta la vamos a ver ahorita cuando esté fermentando el pan lo vamos a ver muy bien también vamos a hablar un poquito de lo que son rangos mínimos y máximos para lograr los efectos deseados en cada una de las recetas ahora les voy a explicar un poquito cómo fue que hice yo para formular una receta que me pueda servir también para panes dulces como salados este y vamos a ver un poquito cómo sería una formulación solo salada o una formulación solo dulce vamos a hablar un poquito de cálculos matemáticos como en cada clase que para mí es la base de la panadería no recordemos que estamos usando harina de molinos modernos es la harina que yo les recomiendo es la harina con que yo les recomiendo y estoy seguro que les va a salir bien la harina media winter de media proteína un 11 por ciento un 10 por ciento más o menos de proteína 10 o 11 por ciento estás preguntando por qué le va a dar si toda la formulación la vamos a ver ahora mientras el pan nos fermenta vamos ahorita a hacer el pan rápidamente para que vaya en el proceso y mientras fermenta el pan vamos a ver todos los vamos a contestar preguntas y vamos a ver toda la formulación y cómo fue que desarrollamos una fórmula que tuviera ambas ambas capacidades de hacer este un producto dulce como salado con gente un producto dulce sin no salado ahorita les comento un poco cómo voy a jugar con los hornos con esta receta un poquito más de amasado vamos a subir a velocidad 2 pero no vamos a desarrollar gluten por completo agua fría solamente si son cantidades muy grandes el agua fría normalmente lo que me va a ayudar mucho es para frenar la acción de la levadura y para también dar un poco de extensibilidad ahorita como yo no quiero frenar la levadura yo le puse agua a temperatura ambiente listo vamos para la mesa vamos para la mesa el día de hoy estamos utilizando lo que es la harina winter que es una harina media podrán encontrar también lo que es la harina espiga de hojaldre en el cubrador muy bien un poco de harina en la mesa y aquí vamos a hablar un poquito del empaste ¿qué es el empaste? al igual que en el hojaldre este tipo de masas llevan margarina que crean capas para ayudar en el crecimiento del producto ¿ok? entonces ¿qué pasa aquí? dependiendo de que tan hojaldrado quiero yo el producto así va a ser la cantidad de grasa eso es todo dependiendo de que tan hojaldrado quiero yo el producto así va a ser la cantidad de grasa que yo voy a tener hay contraproducencias por ejemplo si yo hago un producto muy hojaldrado y es una trenza son panes primero el costo se me eleva y segundo se me desarma ¿puedo usar la miradora? segundo se me eleva el costo y la trenza se me va a desarmar porque a veces está un hojaldrado con solo tocarla se va a resquebrajar y va a quedar muy boronosa si yo uso menos margarina para hojaldrar voy a tener menos hojaldrado si se van a traer las capas si está bien hecho pero no se va a resquebrajar y va a quedar más como panes en este caso voy a buscar un equilibrio entre ambos y vamos a usar un 25% de empaste con respecto a la harina en este caso serían 750 gramos don Gervin me regala 750 gramos de margarina de hojaldre por favor 750 nos preguntan por acá que como se llama el horno de piso es simplemente horno de piso hola hola a todas las personas que se vienen conectando el día de hoy estamos haciendo una masa tipo danesa costarricense estilo costarricense estilo costarricense esta cantidad de grasa vamos a incorporarla en nuestra masa esto ya lo hicimos manualmente la vez pasada con el hojaldre hoy para hacerlo un poquito más rápido y tal vez para ver más variedad de piezas vamos a ir para la laminadora ok vamos primero voy a poner la masa por acá y por acá se acuerdan se acuerdan que yo estiré la margarina la vez pasada sobre el papel en este caso no es necesario lo voy a estirar hola 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 eso se puede hacer manual sin problema como la vez pasada lo hicimos los que no vieron el proceso pueden volver a ver el video de el hojaldre esto lo hicimos es el mismo proceso ok tester nos está diciendo que a que se le llama horno de piso al horno que se puede coser sobre la piedra ok vean que plástica es la margarina verdad bastante plástica ahora vamos a estirar la masa gracias la vamos a colocar en el centro y vamos a doblar acá y ahora cerramos bien acá y le damos vuelta ok y ahora poco a poco vamos a estirar y ahora poco a poco vamos a estirar y ahora la vuelta María Rosario necesitaremos este aparato para hacerla en casa no si no vieron el video hojaldre les recomiendo que vean el video para que vean como se hace a mano ok vamos a dar aquí vuelta de cuatro que sería vuelta doble como la vez pasada vuelta doble que la vamos a llevar hasta la tercera parte y doblamos el pedacito que quede a la par y se llama doble porque lleva dos pasos este es el primero y este sería el segundo queda una dos tres cuatro capas también se le conoce vuelta de cuatro le damos vuelta por la naturaleza de la harina me permite darle la vuelta la otra vuelta de una vez si fuera una harina un poco más fuerte tengo que dar más reposo javi sería bueno tal vez repetirles el por qué estamos usando la laminadora si vamos a esperar para terminarlo y lo llevamos a la vamos a la nos preguntan para acá de cuánto es el espesor ideal para el impasto para el espesor ideal para del empaste un centímetro está bien ok ya la tenemos lista y ahora sí para trabajarla le voy a dar un reposo de unos cinco minutos y nos vamos a ir para la mesa y le voy a contestar las preguntas ok muy bien dentro de la serie de cursos que hemos estado dando la idea es poder llegar a la mayoría de gente y con todas las posibilidades ya hicimos hemos hecho masas a mano muchas veces ahora estamos usando más maquinaria la idea es que la gente pueda ver cómo se utilizan las máquinas porque me imagino que en algún momento los emprendedores van a tener que comprar sus máquinas para poder trabajar y ya hicimos este proceso ya lo hicimos una vez con el hojaldre solo que el hojaldre lleva cuatro vueltas en este caso va a llevar dos vueltas es la mitad del proceso si alguno quiere ver cómo es el proceso manual puede ver el video del hojaldre ¿por qué razón? porque también un día se me escribió una señora que ella quería ver el proceso también del laminador esas son las condiciones reales de la panadería y nos preguntan por acá ¿un rodillo hace el mismo trabajo que una laminadora? sí y por aquí nos preguntan también buenas tardes si no hubiera margarina de hojaldre ¿se puede sustituir con margarina normal? sí lo que pasa es que tendrías que tener mucho cuidado en tal vez si está muy caliente el lugar que entre vuelta y vuelta haces un reposo de unos 20 minutos en frío ahorita le estoy dando 5 minutos de reposo para bajar un poco la tenacidad porque la trabajamos muy rápido ya está lista bueno por acá nos saludan desde El Salvador desde Honduras ese tipo de masa es muy versátil como les he explicado en Costa Rica tenemos en todos los países creo existen las versiones de la alta pastelería tenemos la versión de croissant que es el cangrejo ¿verdad? que tenemos un cangrejo normalmente son rellenos de jamón y queso es con esta pasta que se puede hacer podemos hacer trenzas de canela podemos hacer bueno para la próxima semana creo tenemos unos rollos de canela que vamos a hacerlo con una pasta de anesa con el mismo proceso de hoy pero diferente a la formulación para los rollos de canela podemos hacer babka que también en su momento vamos a hacer un babka con una versión nuestra de babka y es infinidad de cosas que podemos hacer con este producto nos pregunta por aquí la misma persona que nos preguntó la de la margarina y que defecto tendría al sustituirlo por mantequilla no si lo sustituís por mantequilla vas a tener un producto de mejor sabor de hecho dentro de grado creo que en una semana o dos vamos a tener el croissant francés el croissant francés si lo vamos a hacer con mantequilla pero para eso el proceso es más largo y hay que tener más habilidad manual porque si te digo que la mantequilla es mucho más difícil de trabajar nos pregunta por acá buenas tardes ¿por qué solo lleva dos vueltas la masa de anesa? por si yo le doy más vueltas lo que va a pasar es que se va a incorporar la grasa en la masa y vamos a perder el hojaldrado ok yo quiero que sea un hojaldrado prominente si quiero un hojaldrado más bajito que no se note tanto le pon una vuelta más pero quiero un hojaldrado que reviente que se note entonces lo vamos a hacer con solo dos vueltas también el tema de la cantidad de grasa ¿verdad? que nosotros hablamos solamente un 25% y nos preguntan por acá que si podemos repetir los ingredientes los ingredientes incluso esa pregunta tenías que contestar ¿no? ¿cuál es? ¿cuál es la respuesta? que la vamos a ver cuando el producto está creciendo correcto ok para la próxima ya sé qué decir muchos saludos a las personas que nos están viendo y que se están conectando ahorita tenemos 164 personas excelente bueno creo que ya podemos ir a estirar un poquito más nuestra masa ya tiene el reposo suficiente recordemos también que tiene mucha levadura y no podemos darle un reposo excesivo porque si no se va a fermentar y vamos a trabajar ¿cuántos hay que le damos al reposo Javi? 5 minutos los reposos los matan las masas si la masa se deja en el momento en que la masa no te tenás podemos trabajar nos dice por acá de Alberto que él hizo el hojaldre y que le quedó excelente entonces va a quedar muy bien la pasta de alza también saludos a Alberto saludos José Santiago saludos a todos los que están ahorita conectados con nosotros vamos a cortar un pedacito el grosor va a ser dependiendo de el tipo de pieza que yo voy a hacer en este caso voy a hacer unas tanzas de queso y quiero que sea un poco gruesa la masa entonces muy bien seguimos estirando entonces el grosor lo lleva dependiendo de la pieza que yo quiera hacer dependiendo de la pieza normalmente para piezas de repostería va a ser como parecido al hojaldre un milímetro dos milímetros por acá dice Jorge Quintanilla que hoy hizo el pan dulce que hicimos ayer y que fue un éxito excelente que bien te alegro mucho como cuanto ahí lleva de de grosor ahí va como dos milímetros quiero dejarla milímetro y medio de grosor de grosor de grosor ¿Está bien? Muy bien, vamos a hacer unas trancitas de queso, que son muy tradicionales acá en Costa Rica Y vamos a, más o menos, hacer dos Más o menos, de 120, 110, 120 cada tira Aproximadamente Nos dicen por acá, esta danesa sirve para hacer rollos de canela Si Pero dentro de unos días vamos a hacer una especial para eso Entonces estiramos un poco Ve que esta gruesa verdad Y vamos a hacer una trenza Y si acercas bien la cámara, tal vez podamos ver las capas de margarina Ahí la están viendo bien Igual, si no escuchan bien, me pueden avisar y yo con mucho gusto estaría moviéndome viendo Como lo solucionamos Nos pregunta, bueno nos dice por acá Lidia, que mi masa madre está divina No quise tirar nada y ahora tengo una integral y otra blanca, muchas gracias Excelente Vean como se ven las capas aquí Vean como se ven las capas aquí No se si se logra ver aquí, escales, mira La verdad No se si se lo logran ver Si no lo logran ver nos avisan Y si no, también Gracias Ahí están más o menos Muchas gracias Muchas gracias Ernesto Tenemos 182 personas conectadas Excelente Muy bien Continuamos acá Vamos a hacer unas saladas y unas dulces Porque la masa nos permite Trabajar Ambos productos Ok No estás pequeñitas, vien ¿Vien? ¿Vien? Estas pequeñitas, vien Y desde aquí, ya se os algunos votos Ok 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 Hola, hola a todas las personas que nos escriben Vean que bonitas están quedando De igual se ven todas las capitas que tienen Si vamos a hornear a temperaturas diferentes Lo salado que lo dulce Ahorita les explico porque Cuando veamos un poquito la parte teórica Vamos a hacer 4 saladas y 3 Y tenemos las que van a ser saladas ¿Cómo de cuánto fue el grosor de esta masa Fabi? Como de 2 centímetros más o menos 2 centímetros Y esta es la que está más delgadita ¿De cuánto estaba? De milímetro y medio más o menos Por ahí se ve Donde Fabi está estirando la masa Les recuerdo que hoy estamos usando lo que es la harina arisol winter de molinos modernos Y en El Salvador pueden conseguir la espiga hojaldre Nos preguntan que cuántos le dimos de reposo 5 minutos ¿Y las trencitas van a llevar reposo? Si, van a llevar a fermentación Mientras les explico la parte teórica Perfecto Bien Entonces Vamos a cortar por acá Tal vez Y vamos a cortar Unos carnejos Y aquí vamos a hacer un remiento Para la espélicia de masa Y nos queda un cangrejito chiquitito Vamos a rellenarlos de queso Les recuerdo que el día de hoy Estamos haciendo lo que es Una masa danesa Una masa danesa Neuta Vamos a poner jamón Este video lo podrán ver completo Pueden repetirlo todas las veces que quieran Una vez termine el aire En lo que es El sitio oficial de Fabián Aquí en Facebook Nos preguntan por acá que Que tipo de queso está usado Queso turialba Queso fresco Cualquier queso fresco funciona Para los que no están aquí en Costa Rica Cualquier queso fresco Estiro un poquito acá Y cierro Como si fuera una empanada Cierro acá Y los traigo para acá Haciendo las patitas hacia un lado Para que me queden largas las patitas Y Cerrar Puedes acomodarlo para verlo De este lado de la cámara Ahí está el cangrejito Ahí va haciendo lo atrás No Cualquier No Acabas aquí llevamos tres congrejitos tenemos tres más y tenemos un mini por aquí de igual manera ya sigues ahí hola a todos los que se están conectando tenemos 198 personas conectadas muy bien, excelente es un producto que se vende bastante acá en Casa Rica se vende muy bien podemos hacer dulces, podemos hacer salados rellenos de dulce de leche, de cada pastelera de cualquier mermelada que hagamos en la casa este quedo tontote por la masa que le puse grande aquí están los cangrejitos a que se ven bonitos ¿verdad? y van a estar más ricos ahora una vez una vez horneados van a estar buenísimos ah, faltó este faltó el mini si este lo vamos a hacer así solito si ahora también podemos hacer unos calzados los calzados y yo puedo tomar por ejemplo este por esta presión de masa me regala una cuchara estamos buscando unos implementos ya viene fallo otra vez lo que vamos a hacer con esta con esta porción que ven ahí cortada son unos trenzados ya hicimos unas trencitas que van a ser tanto dulces como saladas y estos cangrejitos rellenos con queso y jamón aquí vamos a usar queso crema queso crema normal nos preguntan por acá una vez congelada la pieza ¿cuánto tiempo es su vida útil? para congelar este tipo de repostería ocupas un ultracongelador por el tema de la levadura porque productos con levadura no son tan fáciles de congelar como el hojalde el hojalde si es muy fácil de congelar porque no es con levadura pero vas a tener una baja en la calidad si congelas productos con levadura sin una ultracongelación y vamos a poner un poquito de fresa y vamos a poner un poco de azúcar ¿podría ser cualquier otro relleno dulce? si, podría ser piña podría ser la combinación que guste vamos a poner un poquito de azúcar para resaltar sabor dulce porque recuerde que la masa es neutra cualquier otra pregunta que tenga y vamos a cortar de esta manera muy bien y ahora cerramos acá un poquito y venimos acá acá venimos prensando a ver pregunten por acá que la fresa donde la conseguí? cualquier lugar que vendan insumos de panadería o la hacen pero me la da de fresa casera ok cortamos acá nos preguntan por acá que cuantos gramos a cuantos grados se hornea? eso lo vamos a ver ahorita ya ahorita contestamos las preguntas regálenme otra bandeja hola hola nos dice por aquí Ana Luisa que belleza quien tuviera la habilidad de Fabián no fácil es fácil hola a todos los que se están conectando hoy estamos haciendo lo que es vean que bueno se ve esto y va a estar más rico aún hoy estamos haciendo lo que es una pasta danisa estilo costarricense estamos haciendo varios tipos de ¿cómo se llaman? de piezas reposterías piezas, reposterías tanto dulces como saladas en esta que vamos a hacer Fer? en esta vamos a hacer unas piezas saladas unos rollitos puede ser? unos rollitos si donde vamos a hacer unos rollitos de que rico mas o menos por aquí vamos a poner así por acá y vamos a poner hacer unos cortes de esta manera nos dice por acá una vez cocidas las piezas las piezas que se han trabajado ¿cuanto tiempo duran en almacenarse? en el refrigerador o solo se dejan en vitrina me imagino que si las quiere congelar o a temperatura no las piezas ya listas no lo dirás ya un día lo dirás ya un día pero sabemos que la realidad no es esa en una paladilla puede durar dos días un poquito de pollo nos preguntan por acá esos recortes se pueden usar para las orejas? no porque es una levadura quedó un poquito más de pollo un poquito ahí ahí estás viendo la masa me dicen si no la están viendo ni si no con mucho gusto ahí se falta un pelito de pollo ya me voy a dar un pelito de pollo nos dicen por acá que les gustaría verte vos más elaborando esto entonces tal vez puede ser un poquito para atrás sin embargo no se va a enfocar bien la masa me da la pistolita con agua o jefe? la pistolita con agua esta de arriba vamos a poner agüita aquí la agüita es para que pegue verdad? así es y vamos a cerrar aquí ok por por decisión de ustedes voy a enfocar mejor la masa para que la vean directamente procedimiento Muchas gracias Vamos a cortar Más o menos como cuánto pueden medir cada Cuatro dedos míos Son diez centímetros Gracias, gracias a todos ustedes Por dejarnos nuestros comentarios Igual si no ven bien me avisan Si no escuchan bien igual me avisan Para ver como solucionamos Para eso estamos María Para servirles a ustedes En todo lo que gusten Ahora vamos a Nos preguntan por acá ¿Con qué lo pegaste? Con agua Vamos a hacer unos pequeños Corbatines Gracias ¿Qué vamos a hacer ahorita? Unos corbatines Colazos De higo Con Dulce de leche Qué rico Se me hizo la boca Ahora Ok Entonces Hola Hola a todos los que se siguen conectando Tenemos ya Doscientas trece personas conectadas En este momento Vamos a hacer unos corbatines O las higos Les recuerdo que ya hicimos Unas trencitas Que pueden ser tanto dulces Como saladas Hicimos unos cangrejitos Vamos a poner Dulce de leche Gracias Jorge Bien No es necesario poner Cantidades exageradas Es que si no se riega Si no se nos va a regar Si le ponemos demasiado Se va a regar Vamos a desperdiciarlo Se va a ver feo Aquí tenemos A más de uno Como me siento Yo en este momento Con la boca Hecha agua Ok Vamos a poner un poquito De agua Y vamos a cerrar De esta manera La receta La veremos ahorita Que va a empezar A crecer la masa Ok Corto acá Corto acá 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 Y vamos a hacer esto Nos preguntan Por acá Vamos a meter la esquinita Por acá Y listo Vamos a meter la esquinita Otra vez Le damos vuelta Y listo Nos preguntan Por acá Que color que le pusiste Dulce de leche E higos ¿Puedes repetir un toquecito Más lento Para que lo vean bien? Vean que bonito Estaban viendo Nos preguntan Que por qué No doblas Otra vez Para que me quedara Más ancho Nada más Era por un tema De que ocupaba Más ancho Que estaba muy larga No ocupaba Más ancho Ok Bueno ahora Un momento Vieron que artista Esfagian Estos son Los lacitos Que estamos haciendo De dulce de leche Con higos Correcto Evelin El relleno Es de manjar Con higos Ahorita Les recuerdo Que estamos haciendo Lo que es la pasta Danesa Estilo costoso Podríamos decirlo así Hemos hecho Varias piezas Diversas Tanto dulces Como saladas Porque es una pasta Neutra Por aquí Vamos a poner En En la latita Y recuerden Ponerlos Con distancia Porque esta masa Crece Recuerden Estamos usando Lo que es La harina Arisol Winter De molinos Modernos Y para lo que es El Salvador Pueden buscar Lo que es La espiga O jaldre Ok Vamos a limpiar Un poquito La mesa Para poder Para poder Explicarles La parte teórica Hola William Ya vamos a explicar Lo que es la masa Igual si vos Quieres ver Como se fue haciendo Puedes ver Otra vez Este video Que estará Colgado En El perfil Oficial De Fabián Una vez Que se termine El aire De recuerdo Esta harina Arisol Winter Es una Harina Media Tiene un 10% Más o menos De proteína Pueden conseguirla A los 800 Harinas 800 harinas O también En Maica En una presentación De 10 kilos Correcto Nos preguntan Por acá Que hacemos Los recortes Se pueden guardar Y poner en otra masa En la próxima O hacen un bollito Un poquito de forma También O más chiquitito Un bollito astrapto O como el cangrejito Que hicimos ahora Ya vamos a explicar La parte teórica Vamos a ver Todos los ingredientes Y les voy a explicar El porqué De todas las cosas Que es lo importante Cuando vamos a un curso Y normalmente Nada más Replicamos una receta No nos están enseñando Más nada Lo que yo quiero Que ustedes aprendan La receta Lo que menos importa Aquí lo que importa Es la técnica Las recetas Hay miles en YouTube Hay miles en Google Le pregunta a usted Hay miles La receta Lo de menos Lo que importa mucho Es la técnica Nos dicen por acá Que días pasas Los likes Siempre Los anuncios Antes No tengo días El próximo ¿Cuál va a ser? Creo que es el martes Está mi página No recuerdo No recuerdo si es No, no recuerdo Cual es el martes La verdad Igual pueden ir Ahí a la página De Fabián Y podrían ver Que va a ser Lo que es la receta Del día martes Muy bien Tenemos acá Para una talla Muy bien Ya vamos a Ya Fabián Nos va a explicar Lo que es Tenemos La receta ¿Qué ingredientes Son necesarios Para hacer Un pan danés O una danesa? Tenemos harina Vamos a ver aquí Danesa Gracias Sinia Por responder Ahí las preguntas Tenemos Tenemos Azúcar Tenemos Huevos Tenemos Margarina Tenemos Tenemos Levadura Agua Y empaste Harina Siempre Tenemos Que es 100% Siempre La sal Vamos a agregar Un 2% Para un pan salado El azúcar Aquí es donde Jugamos un poquito Con el azúcar Para tener Una masa neutra Normalmente Para tener Una masa normal Salada Vamos a tener Un 8% Pero Este 8% Puede llegar Hasta el 20% O Más Ok Nosotros usamos Un 15% Para esta masa Huevos Usamos 10% Margarina Usamos 10% Levadura Usamos 1.5% Pero les recomiendo Que usen 0.7% La mitad Agua 45% Que aquí fue Lo que nosotros Tenemos que tomar en cuenta Cuando subimos La cantidad de azúcar Tenemos que bajar La cantidad de agua Y viceversa Entonces Normalmente Esta formulación Tiene un 50% De agua Pero le subimos El azúcar Entonces le bajamos Un 5% Y en pasta Un 25% Todo eso son Porcentajes Esto Traducido a Gramos Sería Un 25% Un 25% Un 25% Un 25% Un 25% Un 25% Un 25%